Muy buenas tardes, como cada día de viernes, estamos acá en la Plaza de Inidad, aquí con los compañeros que siempre están en la calle, siempre está en la calle nuestro compañero. Aquí la represión ya llegó, ya se hizo presente, por allá está Carabineros de Chile tirando agua con químico, como siempre, y obviamente desplegaron a su personal ahí, en el ex caballo. La cantidad de manifestantes es bastante baja hasta ahora, es temprano todavía. Pero ya empezaron a esparcir sus químicos en la plaza. Yo creo que hoy es un día importante, es el primer viernes desde que es el estallido social, de que el caballo no se encuentra en su lugar. Creo que no es necesario que esté y ojalá no vuelva. Es un símbolo de la represión, de la dictadura, de toda esta fuerza militar, por lo tanto, no lo extrañaremos. ¡Ay, viene directo hacia mí! ¡Ya se siente en el aire el químico! Allá sigue Carabineros tirando su agua química a cualquier persona en realidad. ¡Gracias! Gracias.